A partir del 16 de diciembre las fiestas decembrinas comienzan y con ello las posadas, reuniones y cenas. Y si no sabes qué necesitas para tu posada, aquí te decimos lo que no puedes olvidar. Comencemos hablando de los invitados. Es importante considerar el número de personas a las que vas a invitar para que no sobrepase tu presupuesto. Otro elemento de suma importancia es la comida. Esta puede ser variada con distintos antojitos o si lo prefieres puedes cocinar platillos más elaborados como pavo, pierna o bacalao. En tu posada no puede faltar el ponche como una de las bebidas principales, pero otras opciones son café, té, refrescos o agua de algún sabor. Y si quieres que tu posada esté llena de diversión no pueden faltar las piñatas. Estas pueden ir rellenas de fruta, dulces o hasta dinero. La letanía es otro elemento importante. Estos cantos y versos cuentan la historia del recorrido que hicieron María y José. Los allinaldos son una increíble opción si quieres regalarle algo a tus invitados. Pueden llevar fruta, cacahuates y dulces. Un elemento que no puede faltar para representar el viaje de los peregrinos son las velas y las luces de bengala. Y por último, pero no menos importante, la música. Esta no puede faltar si lo que quieres es que tus invitados entren en ambiente. Ahora que conoces todos estos elementos podrás prepararte mejor y que tu posada sea todo un éxito. Déjanos en los comentarios cuáles elementos ya conocías y nos vemos en otro video.